¡Vamos! ¡No os paréis! ¡No puedo ver! ¡Aaah! ¡Muera la bola! ¡No puedo ver! ¿Está cargada? Es espera. ¿Te va a la marcha? Yo os declaro... cuchillo y mujer. Tú y tu psicótica pandilla de imbéciles. Hoy toca venganza. Tres kilos de plutonio puro son suficientes para cambiar el equilibrio del mundo. Imagina lo que harían cinco toneladas. Necesitarás más hombres si quieres salir vivo de aquí. ¡He vuelto! No puedes permitir que esa caja caiga en manos equivocadas. ¿Cuál es el plan? Buscarlos, encontrarlos y matarlos. ¡Vamos allá! ¿Cómo lo has hecho? Cuestión de suerte. ¡Esta! Mi zapato es más grande que esto. ¡Calla y dispara! ¿No irás a hacer lo que me imagino? ¡Eso mismo! ¡Necesitarás un avión nuevo! ¡Saluda a Christy! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Ale! No sé qué será, pero no paro de oír ruidos. Están pasando cosas raras desde que llegaron los vecinos nuevos. Las luces se apagan constantemente. Otra vez. Las luces no paran de encenderse todas las noches. Sí, claro. Verás cómo está ese chico tan raro de enfrente. Mira. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Pero qué coño? Me da muy mal rollo. ¿Qué está haciendo? Friki, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? No sé. Es raro. Alice, dime qué pasa. No lo sé. Puerta principal abierta. Puerta trasera abierta. Alice, ¿qué está pasando? Alice. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias! Mi viejo, que siempre estuvo atrapado en el alcohol y aunque quiso salir pero nunca pudo, provocó un accidente de tránsito en el cual se le cobró la vida a mis padres. Desde los 11 años quedé huérfano junto a mi hermana Luana, que en ese tiempo tenía 17. Ella tuvo que encargarse de los gastos y también prácticamente de descuidar. Desde chico me crié junto a mis dos amigos de la infancia, Fede y Mati. Con ellos pasé momentos inolvidables. Algunos fueron buenos recuerdos pero otros fueron completamente horribles. Uno de estos fue cuando caí preso a los 19 por intento de robo a mano armada. Este es uno de los tantos errores que cometí. ¡Gato! 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 De guacho, para jodos, todo malo y todo malo. De guacho, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y nada, boludo, pelea por boludeces, monta el de cibre con mi, mi qué sé yo. Si es tuyo, pero tu boludo reganame todo, guacho. No, guacho, mal está. Torta vos. Dale, dale. Le está todo re mal, boludo, qué sé yo. Por boludeces. Está vejino, boludo, ya te dije, no tenés que ponerte mal. Las mujeres van y bien, boludo. Pero si vos la querés a la pibita, qué onda, no? Por ti. Pero tampoco porque estás deprimido toda la vida por una guacha, boludo. No, no vale que no, boludo, no es así. No, boludo, por eso. Me hacés estar deprimido por una guacha, boludo, vos sabés que las mujeres van y vienen, boludo. Vos sabés cómo es esto. Aparte, si la guacha te quiere, ya te dije, va a volver. Si la guacha vos te quiere, va a volver, boludo. No tenés que preocuparte por eso. Vos sabés cómo son las mujeres, boludo. Vos sabés cómo son las mujeres, boludo. Está para fumar un fasa, boludo. ¿Tenés vos? No, no tengo nunca. Ojalá, boludo. Está para fumar un fasa. No tengo plata para ir a comprar, gato. No tengo plata para ir a comprar, gato. No, boludo. No, boludo. Muy bien. Vamos a meter el caño en algún lado. Vamos a meter el caño en un lado, dale. Guayo, yo quiero fumar algo, boludo. Quiero salir a algún lado. Pegamos el fierro y nos vamos. Dale, guacho. Vamos. De paso agarraron unos pares y la sacás para así a la TT. ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Dale! ¡Dale! No, en serio, gato. Espérate. En la noche. Sí, guacho. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Bueno, dale, gato. Vamos. Vamos con los fierros. Yo tengo los fierros en casa. Vamos, vamos. Vamos con los fierros a casa. Dale, Mati. Vamos. Vamos ahora. ¿Qué vamos en mi casa? No pasa nada, gato. ¿Cuántas veces fuimos a robar? Nunca pasó nada. Vamos, dale. Vamos. Vamos, guacho. Dale, vamos, Javi. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a casa. Vamos casa. cómo que ya ha salido. No, no, no gané nada, como acá obvio, no tengo nada. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ahí se le recorte. Hoy se cumplen nueve meses de aquel 15 de mayo en que fui a prisión. 9 meses que parecían años, ya no veía la hora de que llegue este día tan esperado y poder estar en libertad, y lo más importante ir a la casa de mis padres y reencontrarme con mi hermana, la que me hizo falta estando adentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. ¿Quién es? ¿Quién es? Che, ¿qué pasa con la puerta? ¡Ale, peneja! ¡Abrime! ¿Qué te pasa? ¡No me voy a saltar de plaza! Vos no me grité, pero tú vas a frío hasta la casa y no estabas. ¡Y yo qué sé a dónde están! ¡Te dije que no sé dónde están! ¡Vos a ver, dale! ¡No me chamolle! ¡Dale, dale, dale! ¡No me importan esos pelotudos! ¡Nene, dejame de joder! ¡Vos a ver, dale! ¡No me mientas! ¡Sí, sabés qué hicieron con tus platas pelotudos! ¡Se hicieron una re casa y ahora viven en México, boludo! ¡No me chamolle! ¡No me chamolle! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Tómate el año en esto! ¡Vete y a mi casa! ¡Déjame el par! ¡Daja de mierda, tu loco! ¡Que tiene que pasar a esa casa! ¡La concha de la puta! ¡Vaya de chica y alDSado! ¡Gol vimos tu Andrada! ¡Oh ya! ¡Efetas hemos venido y en el tiempo! ¡Dale! ¡Eso es que juegan con tu y dices! ¡Y duro por ejemplo! ¡No me reg principales mi compromiso! ¡Por aquí he traje! ¡iro! Porque es que le suyo al ¡portsiestas! ¡Dale, cú restos! ¡Dale! Cú restos! ¡Dale… ¡ 국민 persone con tu propósito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale cheapo! Y aunque todo sea, yo soy, мире, ole o 4 27 años! ¡Suscríbete! 7 días ¡Vaya coño le rega! ¡Dale! No sabés si un Mati se ve. ¿Vos quién sos? Yo soy un amigo de esos. Me aguantamos un poco. Hola jefe, hay un acá Javier acá. ¿Qué se conoce? Uh Javier, decíle que pasa y yo le abro. Yo le abro. Me agarré el agua, pasa. Me agarré. Gracias. ¿No querés que te haga unos masajes, así te relajás? Sí, necesito unos buenos masajes. Sí, estás muy contracturado. Sí, esta semana tuve mucho labor, estoy re estresado. A ver, ¿por qué no te saco la camisa así? Pará. Primero vamos a brindar por este momento, ¿querés? Bueno. Ahora tomamos algo. Tomá. Brindemos. Chin, chin. No voy a llamar. Eh, Fede. ¿Qué pasó? Eh, Fede vino Javier, boludo. Uy, bueno, decime que ahí voy. Bueno, dale, dale. Escuchame, me tengo que ir, llego un amigo. Me esperás un segundito, es un segundito más. Dale, dale, esperame acá, eh. No te vayas. ¿Qué haces, guacho? Es una pimienta, ¿qué está pasando la cosa? No, güey. Estaba haciendo un poco de chanchada. ¿Qué va a pasar, guacho? ¿Qué está haciendo acá? Salís, pelotudo. ¿Qué? ¡Pero pará! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a salir si tienes un comentario? ¿Por qué te vas a hacer? Y vas a hacer que ahora? No, no sé. No sé, digamos que... Es de mi que tiene que tirar la bomba ahí, a la carne. Está de vos, que capaz de quitarlo risito. ¿Qué sentado? Que a mí dice, Fede, a mí. Eh, por lo tanto. Estaba buscando, mirá todo lo que tiene. Ché, ¿pero qué es un besito para salir? Por la puerta, pelotudo, ¿por dónde voy a salir? Pero el circulo está bien dando raro Bueno, 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 bueno ¿Vos tenés capaces? ¿Vos tenés capaces? Se capaces Eh, ¿qué onda? ¿Y eso? ¿Eso? ¿Compramos? ¿Eso está raro? ¿Dólar Plus? ¿Eso está bajo peso el dólar? Ahora se fue la mierda ¿Vos saliste? ¿Vos? ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo saliste hoy? Hoy en la mañana, pelotudo Yo de una parte vuelta, por ahí ¿Y cómo es que no mataste, pelotudo? Nada, pelotudo, no sé ¿Cuándo me acordé? Me acordé que me habían dicho que vivían por México o algo así Sí Mirate, ¿quién es? Eh, es un amigo que conocía a él Amigo que lo conocía ¿Así? Sí ¡Rubet! ¡Ah, Rubet! ¿Qué caso? ¿Puede eso, Rubet? Sí, boludo, ¿que no sabía? Un taco acá, acá ¡Ey! 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 ¿Es que no lo pasa, venía? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, 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 no ¡Vení! ¡Vení, vamos, mi aguanto! ¡Ooo! ¡Parada! ¡Estás jugando al control! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás de serio que yo empezó a romper? . . . . . . . . ¿Qué? No sé... Nada, fui para la casa de Luana, qué sé yo. ¿Me contó? Sí, me contó. Estuvimos hablando ahí, qué sé yo. Estuvimos hablando y me dijo que... que no le dieron la plata, que... Luana te dijo eso? Sí. Si no, se lo sacó matando, bro. A mí me dijeron que me hicieron eso. No creo que están mintiendo. Vos sabés, Javi, yo ya vos no tenías ganada de plata, bro. ¿Qué me estás diciendo? A Luana no le dimos carajo porque... Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Pero... Bueno, boludo, pero sí. Pero nosotros... Pero nosotros... Pero con Federico Le Fumba llevó la plata, no sé por qué ganándolo, dijo que no quería nada de esa mierda. ¿Qué sé yo, boludo? Pero qué le voy a decir, le voy a meter la plata en el orto, si no me la quería agarrar la plata. Nos sacó matándola y dijo que no quería saber nada con nosotros. Guacho, vos querés tu plata, la plata nosotros la teníamos ahí. Y me acuerdo que si la plata nosotros la teníamos ahí. La plata yo la tengo guardada ahí. ¡Eh, Federico, se fue! Nada, se fue pasada, boludo. Escuchame, pasame la plata de Javier. No, no, no. Me agarramos tiempo, siempre. Me puse mucho esto. Me he hecho siempre la pena. Y... Depende si me compran mucho, no. 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 No, no. No, no. Ahora te falta mucho, paro, porque si me voy a la venta acá. Ahora voy, para voy, pero no me voy a decir. Piú, piú, piú. ¿La verga? Nosotros te guardamos todas las platas, vos sos como nuestro hermano, nosotros las platas no te vamos a ganar. Si, ponle que vos no veas algo. ¿Lo vas a recuperar? No vale, no vale, yo sé que, bueno, yo sé que, te lo hago pronto en algún momento, pero nosotros las platas se las fuimos llevando. El hermano no quiso nada. El hermano no sacó tanta rola ahí. Y yo no quito más, pero esto es para la casa. No sé con todo eso, boludo. Yo voy a pensar cualquier cosa. No vale, qué sé yo, pero nosotros las platas se las habíamos llevado. Y cuando fuimos a fumar a la puta hermana en el corneo, que por su culpa se la fuiste, por su culpa mi hermano cayó preso, qué sé yo, y nos revivió. Y nada, boludo, qué sé yo, y te lo van a rematar a la mierda. La verdad que yo fui a la paredes, no soy rico, pero... Ahí va a estar en la paredes nomás. No, no, no. Qué sé yo, boludo, yo fue a la paredes. ¡Felico, te falta mucho vos! Oye, escúchame, boludo, me tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir con mi mano a sugerir. Bueno, está bien Federico, me voy. Disculpame, pero después otro día la seguimos, otra día la seguimos, gorda, en serio, me tengo que ir. No, no sé. ¡Ahí voy, ahí voy! Perdóname, gorda, en serio. No te enojes. Bueno, chau. Un saludo. Chau. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, fuimos ahorrando. Hace poco nos mudamos acá, ¿no? O sea, tres veces que vivimos acá. Fue hace mucho, bro. Ahorramos tanta plata que... Ya, vamos laburando dos datos por día. No, bro. No, me lo voy a llevar. ¿Nunca nada? ¿No pasa nada? No, nunca, nada. Nunca nos agarra la policía, nada, nada. Bueno, entonces... Igual, igual te acabo lo corta todo. ¿Por qué no voy a llevar? No, 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 no. ¿Tú bonitas laburo? No, no. ¿Vos sabés que está todo bien? 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 ¿Vos sabés que está robando todos? Audi, BMW... ¿Sabés que cagaste a la bola si te llegan a hablar de nuevo, no? La pisa... ¿Vos recién salió? ¿Javier no está seguro? No, no. ¿Tu hermano qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, no. ¿Y si nos llegamos a la frente tu hermano? No, no. No, no, no. Estás loca mi hermano, yo lo rescato, no sé, si sos un taller de... Qué sé yo. ¿De qué? Un taller de la misma con el zapato. Sí, qué sé yo, está re loco. Encima llegué a pensar que me cagó la plata para comprense que se está lleno de mierda, No, no hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada que ver. La plata está todo ahí. La tenés vos. La plata la tenés vos. La plata una vez que vos caíes en cana, guardamos la plata acá y ahí la tenés. ¿Verdad? Nosotros nunca te buscamos la plata. ¿Qué? ¿Qué tenés? ¡Bien, tenés! ¡Un reloquias mil cien, boludo! ¿Te acuerdas? ¿Curado? ¿Sí? ¿Me pica muy bueno? Eh... sí Sí, 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 sí Eh... bueno A la 11 estoy por ahí Dale Eh... bueno Sí, 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 yo estoy ahí Siempre, dale ¿Tienes cinco? No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no No tenemos que ir, bolá Disculpanos, Javi, pero no tenemos que ir Está bien Tenemos que ir a... a ir a una chica ¿Me despachan así? No, no tenemos que ir a una chica A las 12 ya que... Eh... Se me la juegan así a una chica, tengo que ir con otra, boludo Porque te he comprado pinata Ah, va, va, que está acompañado, boludo Che, bolá, ¿dónde te aparezca? Vení a visitar, boludo ¿No? Si, Könná, ¿ole a trato? No, no tenemos que ir, boludo Ah, para mí, no tenemos que ir, boludo Que, bien, Ré... Cuando... No, no tenemos que ir con una chica Día del dinero No, no, no No, no No, porque ¿Qué es esto Javier? Mi plata, la plata ¿Qué fuiste a buscar la plata? No vale, si yo tuve que laburarse con esto 9 meses me comí con esto ¿Para qué fuiste a buscar la plata? Ni 100 días, esta es la plata que me había llamado Matife Pero yo estoy bien igual, negro, dejáte de joder Yo no importa, ni plata Si vos decís que está bien, está bien Pero yo te digo Yo te dije que no necesitaba esa plata ¿Por qué no te dejé de joder? Mirá, ahora yo quiero que me cuente ¿Por qué me metiste? ¿Por qué te metí? Me dijeron que ellos vinieron a darte la plata y vos los sacaste matando Bueno, pero vamos a tomar algo y hablamos tranquilo Yo no quiero discutir como ocurre Yo quiero que fume las cosas en claro pero bien saber Está bien, está bien Vamos a tomar algo, ¿crees? ¿Para qué chava? Para laburarnos yo ¿Qué quieres tomar? ¿Un café? ¿Un té? Sí, un café, lo que quieras Bueno, un poco para hacer un café, mire Vale, vale Sí, porque al final no vamos a venir a ver Che, pero mirá Yo quiero saber qué pasó Sí, yo sé, ahora te lo decís Pero vos decís, ¿me qué te dijeron los pibes? Ah, me dijeron que ellos vinieron Y bueno, no sé Que los atendiste así nomás Que los ataste cagando Sí, mirá Es verdad lo que te dijeron los pibes Yo cuando ellos vinieron yo los eché Pero ¿sabés qué pasa, Javi? Yo no quiero esa plata Esa plata es la mitad sucia Y cuando vos caíste yo le agarro una re rompa los pibes ¿Por qué? Sí, pero escucharon el libro, ¿no? Ya sé, y ellos a vos te dejaron retirado esos nueve meses Te guardaron las platas, supuestamente, todo Pero ellos a vos te dejaron retirada, ¿sabés? ¿Y los veces pensabas? Me dijeron que te la iban a dar a vos Y no le hicieron nada Y sí, sí, la metieron a traer Sí, es verdad Porque yo no quería esa plata, ¿no? ¿Sabés qué feo que fue para mí? Cuando yo te levantaba Y ya no estaba mal mi hermano, ¿entendés? Con el que yo cogía, me cagaba de la risa ¿Sabés qué feo? Yo no quiero que vos vuelvas a eso Yo pensé que diciéndote así Vos no los ibas a hacer a buscar fe Yo pensé que ya no te iba a importar Ya sé, pero yo no quiero Yo quiero que nosotros dos salgamos adelante Pero vos ponete en mi lugar Yo quiero que vos me entiendas ¿Sabés? Por eso Yo te voy a ayudar, Nero Yo quiero que vos trabajes Yo, ahora con mi trabajo Vos vamos a salir adelante Y yo te voy a ayudar en todo lo que puedas Y te voy a buscar hasta donde sea Pero yo quiero que salgamos adelante Y que no te vuelvas a pasar, Javier No quiero que vuelvas a caer, boludo ¿Sabés qué feo fueron estos nueve meses? Y yo te laburamos, ¿no? Porque ya me propuse salir adelante Y porque quería que cuando vos vengas Vos me veas bien De que estés orgullosos De todo lo que yo vengo logrando hasta ahora Y que vos reflexiones Para salir adelante vos también Yo creo que vos me haces eso, Nero Yo creo que veas que se puede Yo creo que me ayudó el sol no debería poder Pero yo creo que salgamos adelante Pero yo creo que salgamos adelante No, que vuelvas a caer Que las platas fáciles a mí no me sirven Yo no quiero que vos vengas esa plata así, boludo Yo creo que estés muy bien Y ve, yo como puedo, boludo Yo como cuando vos caíste Caí, yo también bebía de tus platas Pero ahí fue cuando yo me di cuenta Cuando vos me mataste Fue cuando yo me di cuenta que esas platas no servían Que estas laburas son una niña Yo creo que estamos bien No, 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 no Pero vos, ya cambié Vos me prometés que vamos a salir Vos me prometés que vamos a salir adelante Te lo prometo, te lo puedo esperar Te lo pido más allá Listo, Nero, yo solamente quiero escuchar eso de vos Perdoná, me dice, te mentís Yo sé que me equivoqué Pero yo lo hice por el bien de nosotros Por tu bien, me dice No, yo pensé que las ibas a hacer a buscar Pero bueno, listo Listo, otra que si tus platas están conformes Y bueno, si vos pensás que con esa guita me vas a ayudar Listo Pero yo quiero que salgan adelante y que seas limpio Que estés limpio Que esos nueve meses que pasaron se borren Y si no pasa nada también Vos me prometés que vamos a salir adelante Yo quiero que me caiga todo Pero no me caigues, Nero No, 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 no ¿Me das un abrazo? No, 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 no No, 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 no Te va joder Bueno, listo, vale, chau, chau, chau Mati Mati, levantate guacho Mati, levantate Jato Dale, no guacho, en serio, levantate Le metieron un tiro a Kunfi Le metieron un tiro a Kunfi, recién salió de bailar Me llamó recién Se agarró la pina con un guacho Con una piba, no sé qué Se peleó y le metieron un tiro Le metieron un tiro Jato, me llamó recién, dijo que agarremos los fierros Vamos, dale, que lo vas a buscar ahora, dale Dale, Kai Bondi, guacho, dale, levantate Levantate, cargaste y agarrá los fierros Vale, yo me voy a caminar también Levantate agarrá los fierros de siempre, escuchaste, y llevá tres fierros ¿Listo? ¿Ahora no vas a buscar? No sé, no sé, no me dijo nada Yo llamé, me llamó él recién Y me dijo eso, boludo Me dijo que le habían metido un tiro Pero no sé si, de dónde le metieron un tiro, no sé si está grave, nada No sé, Gato, que quiere ir a buscarle al clipe, no sé qué onda Dicen que ya sabe dónde vive, todo No me voy a llevarle, cambiate ¡Vamos! ¡Suscríbete! No, 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 no ¡Wilma tirá! Ahora nos seguimos con la celular ¡Alger de la plata! ¡Apl Isaac! ¡Aplい слadísimo! ¡Wilma, que esa te quiere! ¡Apl kom고 de la plata! Si, dale que eso loco eh Si, dale dale Si, dale dale Si, dale dale Eh, si, dale dale 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 Vamos, dale Llechameار La chave la La chave la Salve, salve Dale Dale Si, dale Dale, vamos Te voy a matar Se va a acabar luchando Dale Vamos, vamos Sí Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Bueno. Queda de aquí y no le va. ¿Pero y ahí trajiste toda la ropa? No, no, no. ¿Qué robó, patrón? Lo primero que encontré, acá fue que ni niño. ¿Y ahora cuándo voy a buscar otro? No sé. Si va a estar reloj capilla. ¿Qué te dijo? Qué sé yo, nos cagamos puteados. Le deja de mierda. Ocho pero vos sos emperoturo. ¿Dónde carajos tenías? ¿Vos qué tenías? Mirá que te dijimos que eres guata del dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En otro caso. No sé. ¿Se enteró que fuiste a robar? Yo es que no tengo idea. Pero vos, 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 vos dijiste y yo te amo mucho. No, no le dije nada. No, no le dije nada. No, no le dije nada. ¿Ves si no sospechó? No, no sabe nada. No es que tu hermano no tiene una red blanca. No sabe nada. No sabe nada. Pero ya estoy tranquilo. No sabe nada. Nos llegamos a la frente y nosotros le damos a las pelotas. No sabe nada. No sabe nada. Ya estoy tranquilo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Si de arriba me rompé la boleta. No rompé la boleta para nada, boludo. Hay lugar allá arriba, allá arriba. En serio, boludo. Si no me dicen, no sé. No, no, no. Tenés todo de arriba. Tenés todo. Tenés cocina, baño, dos piezas, tenés lavadero. Toda la comodidad. Lo único que no tenés que ir a hacer. Al final lo tenés que ir a hacer. Tenés acá abajo. Nada más. ¿Seguro? Sí, sí. Tengo que ir tranquilo. Tranquilo. Tengo que ir a la cama. Te me jodan más de tiempo hasta que consiga algo y bueno. No sabe que no va a haber nada. Sí, sí. Igual es por un tiempo. Ya que me voy a vivir. ¿Está bien? Todo bien. Bueno, vale. ¿Querés que te acompañe, burro? Así va bien. Sí. ¿Eso lo fue ahí, no? Sí, eso lo fue ahí. ¿Vos le dejamos para comer? ¿Vamos a comer algo? ¿Qué onda? Sí, pediste algo para comer y dijimos a cocinar. O ya no es agua, yo así. También para comer. Una parellona, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bien, boludo. ¿Viste? A ver. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Mati! ¡Hey! Hola, Mauro. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Soy yo Matías, boludo. Escuchame, te llamaban para decirte... La droga ya está lista, está bien. Está todo bien, está todo bien acá. Sí, ya tenemos todo. ¿Vos qué onda? ¿Tenés toda la plata? Sí, quedate tranquilo, Mauro. Bueno. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Mati y Fede. Te llamé a este ratamor. Te dijimos que no podés pasar para este lado. Nada, boludo, lo Fede a buscar y no estaba. Y como vi la puerta abierta, pasé. ¿Cómo vas a pasar, Javier? Te dijimos para este lado que no venga, boludo. Ah, boludo, pero... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Boludo, Javier, te dijimos que no venga para este lado. Ah, boludo, tanto me voy a cagar. La concha a la madre, pero si te estamos diciendo que no podés venir para acá. No vengás, loco. ¿Qué necesitas? Nada, venía para boludear. ¿Qué onda? ¿Qué es? Sentate, Javier, sentate. Escuchame una cosa. Sí. ¿Te acordás que vos me habías preguntado a dónde carajos teníamos esta casa? O a dónde carajos sacamos la plata para mantenernos los autos y todo? Sí. Bueno. Conseguimos unos contactos grosos. Y eso nos ayudó a facilitar y detener todo esto. Nosotros ahora estamos vendiendo droga, estamos vendiendo mucha droga. Digamos que somos narcos. ¿Qué? ¿No me podés meter a mí? ¿No fue a entrar? No, no es fácil, no es un negocio fácil. No es como los autos que vivíamos, le poníamos caño y bajamos uno y ya teníamos negocio. ¿Vos querés entrar acá, Javier? No vale, quiero tener la plata que tienen ustedes, boludo. No vale que quiero entrar. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo, Javier? Mirá la plata que me ves, boludo. Pero son negocios pesados, Javier. ¿Sí? Son negocios pesados, no son giladas. Yo quiero entrar igual, boludo. ¿Estás seguro? Sí. Yo no te iría a meter por tu hermana. ¿Te piensas que va a pasar algo, boludo? Porque la puta esa no puede mandar frente, no puede mandar frente. Yo sé, yo la conozco a ella, ella no tiene bronca. No va a mandar frente. No pasa nada, quedate tranquilo, boludo. No sabe nada. Yo voy nunca para acá. Si llega a enterar, nosotros estamos buscando. No pasa nada, boludo. Decime cuando tenés una entrega que yo me mando. Me llevan. Mañana no hay una entrega. Mañana no hay una entrega. Mañana no hay una entrega. ¿Vos estás seguro, Javier? ¿Qué hacemos si vos le contaste a tu hermana? No le voy a cantar, quedé tranquilo, boludo. Quédate tranquilo que no hago nada. Mañana hay una entrega. Bueno, voy. Si voy, no pasa nada. Vamos a tener una entrega de la mañana. Con Bauto. Vamos a ver una entrega que sea. Después vemos si seguimos para adelante. Escuchame. ¿Mañana? Vamos a ver lo que hacemos, Javier. Escuchame, mañana en Puente de la Novia tenemos que hacer una entrega a las 2 de la madrugada. Sí. Tenemos que estar ahí. Tenemos que ser puntual. Sí, sí. ¿Me escuchaste? Sí. Esto sí, eh. No se te ocurra contar, Javier. No se te ocurra contar a nadie. No, carajo, lo voy a contar, boludo. Pero a nadie. Ni a tu hermana, ni a... Quédate tranquilo, boludo. Quédate tranquilo. A nadie. Quédate tranquilo. ¿Está bien? ¿Puedo confiar con vos, Loco? Sí, boludo. Sí, aquí lo voy a contar. Bueno, listo. Si sale bien esta, mañana, el viernes tenemos que hacer otra entrega, pero esta es más grosa. Y bueno, ahí, ahí. Ahí va a haber movida grosa. Cuando digo grosa, movida grosa. Seguramente nos vamos a cagar a tiro. Y bueno, te damos. ¿Estás seguro? Sí, boludo, dale. Muy listo esto. Pará, Federico. Escuchame. ¿Por qué no me explica bien lo que vas a hacer lo del viernes? Agarrate vos. Qué vida, por unos baños. Siéntate ahí, Javier. Escuchame, Javier. Nosotros el viernes tenemos que hacer una entrega grosa. No es una entrega así nomás. Nosotros vamos a hacer una entrega con Tony se llama, Loco. Sí. La vamos a seguir en las vías. Vamos ya cerca de las estaciones. La estación de Ciro Casanova. Bueno, vamos. Vamos con el gordo, qué sé yo. Le damos lo que es de él. Le damos la plata. Nos vamos. Listo, salió todo bien. Nuestro primo no está esperando la vuelta. Nuestro primo Pumfi. No sé si te acordaba de Pumfi. Bueno, él no está esperando la vuelta. Va a estar esperando con otro coche. Nosotros agarramos. Ahí cuando llegamos, nos cambiamos todo, qué sé yo. Agarramos los fierros y los tenemos que ir a cortar el gordo. Él queda en vos y vos ya querés entrar, porque va a haber un tiroteo ahí. Sí, boludo. Va a haber muerto, va a haber todo. Yo te voy avisando, Javier. Quédate tranquilo, que algo voy a estar. Te voy avisando. Si vos querés entrar está todo bien. Bueno, nosotros vamos. Sí, boludo. Agarramos esto, la plata y... Pumfi se lleva nuestra camioneta. Nosotros vamos, nos cambiamos y lo vamos. Nosotros tres, eh. Sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Quédate tranquilo. Yo ya te expliqué bien cómo va a ser. No pasa nada, boludo. Quédate tranquilo. Bueno, está bien. Escuchame. Tomá. Acá tenés algo de plata. Escuchame, te tenés que ir a comprar ropa. Andá comprate, no sé, un traje. Andá comprate ropa, Javier. Y... Y nada, bueno. Mañana allá vamos. Mañana vamos a hacer una entrega con Mauro y qué sé yo. Después el viernes vamos a la de Toni. Cuédate. Yo ya te avisé, Javier. Sí, sí. Bueno, listo. Todo bien. Todo arreglado. Una mierda. No, no. No, no, no. Matías, ¿qué está haciendo, boludo? Me levanto, pero ahí por qué, ¿eh? Boludo, hay que hacer la entrega ¿qué dinero? Hay que preparar la mercadería. Dale, loco. Ponete las pelas, agarra los bolsos y vamos a hacer algo. Dale. Javier dónde está? No sé. Se conó una chica. ¿Cómo se conó una chica? Sí, se conó una chica. No. A las 7 de la tarde niña, sí. A las 11 de la noche ¿qué hacer la entrega? López, ¿lo podés llamar ahora? Llamalo. Para de la mano lo llamé. Dale, loco. Dejaste de romper la bola, no podes y tardas tanto. Guaqui tiene más minas del que lo tuve. Pero fíjense de joder, así quieren laburar ustedes. Quieren romper la bola, bludo. Dale, bludo, dejaste de romper la bola, bludo. Así quieren laburar ustedes, boludo. ¿De qué hora es, bludo? Once y media de la mañana, bludo, y seguí durmiendo. Yo estoy como un boludo haciendo los negocios y vos te quedás durmiendo. ¿Qué carajo te quedaste haciendo anoche? Fíjate con una guacha. Otra vez, otra vez combina, loco. Dejaste romper la bola. Agarrá, decirle lo custodia, decirle al mono, decirle que quiero custodia cuando nosotros vamos en la entrega. No quiero que quede la casa sola, ¿me escuchaste? Nosotros no vamos ahí, va a quedar solos, quiero que ponga la custodia. Está bien. Encárgate por lo menos haces. Bueno, está bien, te pongo yo con el mono. Bueno, pero haces algo, encárgate algo. Encárgate y llámonos a Javier también. Pero tú eres una chica, boludo. Los locos, ¿qué te pasa? Todo lo que la quieren poner ahora. Se quieren de joder, boludo, en serio. ¿Quién carajo le está llamando, loco? La concha de la loca. No me acuerdo están. Hola. ¿Qué hace Tony? Sí, sí. Sí, nosotros ya estamos. Ya estamos nosotros. A la hora de siempre. A la hora que habíamos planeado ya. A las 11. El lugar ya lo sabe. En la quedamos. ¿Listo? ¿Ustedes ya están? Bueno, listo, vale. Chao. Chao. Chao, no lo puedo hacer, soy puto. ¿Quién es el sanguón? Ah, aquí no me he dormido. Ya sabes si ya están. Lo confirmamos. Vamos. Te dejo acá. Escuchalo. Llamalo ya. Llamalo ya, Javier. Llamalo, loco. No te colgues porque te vas a colgar. Llamalo y encarrate los custodios. Un día, pego mucho. Un día, pego mucho. Un día, pego mucho. Un día, pego. Un día, pego. Y se lo habrá antes te dedico. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa, Nero? ¡Hey! ¿Qué tenés? ¿Quieres agua? Javi Respondeme Javier ¿Qué te pasa? Tomá el agua Tomá el agua, Javier ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Báclame, boludo! ¡Me estás asustando! Estoy feliz Pues Mati con Fede Bueno, estará contigo Bueno, no estoy muy bien ¡Bácalame! 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 Ahí viene ¿Esos son los narcos? Listo, los agarramos, los cruzamos ahora Y nomás estacionen, los agarramos ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, se bañen ¡Vamos a avisar! ¡Lizamos! ¡Atrigamos! ¡Gracias! 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 Lamentablemente algo salió mal Fede pensó que Tony había muerto al pegarle un tiro en el pecho Al rematarlo en el piso, Tony lo reconoció por el tatuaje que Fede llevaba en la mano Dos meses después, vendría a cobrar su venganza Hoy se cumple un año del asesinato de Fede y Mati Decidí levantarme temprano e ir a visitarlos Todavía recuerdo algunos momentos que pasé con ellos Pero también recuerdo el día más triste Cuando me llamaron y me dijeron que mis dos amigos los habían matado A veces pienso, ¿qué hubiese pasado si ese día yo estaba con ellos? Y seguramente este relato no lo estaría contando A lo largo de la vida te vas dando cuenta que si seguís en esto, terminás en la cárcel Encerrado o directamente en una tumba El famoso dicho, el que mal anda, mal acaba, lo dice todo Por eso tomé la decisión de reconstruir una nueva vida de cero y ponerme a estudiar Ahora, mi mayor objetivo es terminar la facultad Recibirme y por qué no, formar una familia Para los pibes Esto es para los pibes, guacho Dicen que siempre llueve cuando muere un pibe bueno Porque los ángeles lloran si otro guacho se va al cielo Por vivir una vida que él no quiso dejar Ahora sos uno más Un criminal inmortal Porque la plata y la pistola saca bien el IVA La libertad no está segura Siempre hay que mirar Un final predecible, acá se puede pasar Que la chumba siempre diga, ese lo van a matar Por eso este tema va para los que no están O los que viven esta vida sin saber si volverán Son muchos los ausentes que tengo que contar Y son pocas cosas buenas las que tengo que sumar Pienso y cajeteo y de repente entra en mi mente Momentos que ya no se van a hacer presentes Por hacer la plata de una forma diferente A esta altura de la vida Me queda una moraleja Al que no termina muerto, acá termina tras las rejas Con una rosa te recuerdo Con un paso y un tuquero Para que el humo llegue al cielo A lo bloquece al cementerio Parece un calvario Pero estamos acostumbrados A vivir la vida día a día en este barrio Siempre están conmigo Queridos amigos Después así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Después así Vivir y morir Estaba pa' mis amigos que no están conmigo Los que en brazos del señor se han quedado dormidos Porque en todo momento los recuerdos están presentes Sus risas y palabras son tesoros en mi mente Caminar por lugares que solían estar Donde siempre se colgaban a playar y fumar Me llevan a esos momentos de tanta felicidad Criminales, inmortales, nunca voy a olvidar Que aprendí a caminar la calle con ustedes Cuantas noches de licor, tiroteo y mujeres Y en mi alma pesa tanta tristeza De saber que murieron o terminaron tras la reja Vida criminal fue la de sus días Haciendo plata tirándole a la policía Y hoy que descansan allá en la gloria Suenan las pistolas en honor a su memoria Esto es así, nunca va a cambiar La vida de la calle tiene un rápido final Esta va pa' mis amigos los que ya no están Pero que siempre recuerdo a la hora de brindar Quiero que sepan que los extraño Siempre, nunca lo voy a olvidar Siempre están conmigo Queridos amigos Es pues así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Es pues así Vivir y morir Siempre están conmigo Queridos amigos Esto es así Vivir y morir Siempre están conmigo La vida de la calle La vida de la calle La anterior pone Hacé cine protector, el sonido A ver, hace cine protector Cine protector, el sonido nomás La campeona no te agarra A ver Un pedo No llega vos Por ahí si se llega a correr un poco el chispazo Por ahí si ¿Como gordo? ¿Como gordo? Partido muy aburrido Me refiero al partido ¿Se ha dormido? 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 Baja un poco Un poco Un poco En esta ocasión Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Calo, calo, calo ¿Ese? ¿Se dormido Leo? ¿Se dormido Leo? ¿Se dormido Leo? ¿Vamos a hacer una pantalla Leo? Vamos a hacer una maldaza ¿Estás dormido Allá? ¿Estás dormido Allá? ¿Se me dio de dormido acá? ¿Está bien? Vamos a hacer una espalda Vamos a cogerle Vamos a cogerle ¿Vamos a cogerle? ¿Vamos a cogerle? ¿Vamos a cogerle? ¿Vamos a cogerle? No, está bien Lo vas a matar No, no No, no No, enfermo de mierda Salí Salí de acá Se salió de acá. No me llaman el horno. No salió de acá. No lo pasa. A ver. Escucha, escucha. Se ve la fuerza del tramo. No se ve boludo. Se ve para el horno. No, vamos a cortarle el pelo. Tiene una remelena de ahora, que se corte el pelo. que queda así como nosotros ¿tenes tijera? ¡eh macho pero se va a recalentar! ¡shhh! ¡eh! 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 ¡corte de pelo! ¡ah! ¡esto es para la base! ¡mucho! ¡cesto corta! ¡y la cierta! ¡ya fue! ¡vamos a cortarlo! ¡y total! ¡la chupe va a otro refirzula! ¡o no! ¡shhh! ¡shh! ¡eh! ¡vamos a ver! ¡shhh! ¡shhh! ¡eh! ¡shhh! ¡cállate! ¡ándate! ¡chirate! ¡shhh! ¡pachito! ¡no sé! ¡pachito! 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 ¡Ah! ¡No se nos mov ст셨�an! ¡Oh, guacho! A ver. Aguilar, aguar. A ver. GuardAME, plequillo! ¡Ah! Marielena aparece, Marielena aparece. Se viene la pelada. Ahora dejate cortada, ya fue. Ya está, Leo. Ahora tenemos que cortar todo el pelo, fue. Eso, dale. Un poquito más. Dale, copate. El Iago le quedó un tequillo. El Iago le quedó un tequillo. El Iago le quedó liberado, bro. Miremos todo el pelo que se le ha cortado al maldito Leo. Tengo la cámara. Miremos todo el pelito. Mucho pelo. Mucho pelo. Mire como quedó. Sí. No, con esto. No, con esto. No es el pelo. No es el pelo, no es el pelo, pero no es el pelo. No, lo pime, hermano. Oh, el pelo, me lo pime. Oh, el pelo. ¡Firmalo en la cara! ¡Firmalo en la cara!